de la salud mental, de la importancia de cuidarla para tener plenitud. Hoy vamos a conocer algunos padecimientos, enfermedades, trastornos mentales que atormentan verdaderamente a quienes los padecen. Veamos. Los trastornos mentales no son causados por falta de carácter. No tienen nada que ver con ser flojo o débil. Hasta el día de hoy, las causas que originan estos padecimientos son desconocidas. Sin embargo, existen factores que pueden favorecer su surgimiento, como los antecedentes familiares, es decir, pueden ser pasados de padres a hijos a través de los genes, también los eventos estresantes o emocionales severos en la vida, incluso una lesión en la cabeza o cerebral. Otros factores pueden incluir problemas de salud como enfermedades cardíacas, problemas con otras sustancias químicas en el cuerpo, llamadas hormonas, abuso de drogas y adicciones y un desequilibrio de mensajeros químicos en el cerebro. Cuando hay un desequilibrio de mensajeros químicos, las neuronas pueden tener problemas para pasar mensajes entre ellas. El mensajero químico más común es el glutamato, que aumenta la posibilidad de que se forme un impulso en otras neuronas. Las personas con trastornos como autismo, obsesivos compulsivos, esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer y depresión, pueden tener problemas para fabricar o utilizar el glutamato. La serotonina es otro mensajero químico que ayuda a controlar el humor, el hambre y el sueño. Por ejemplo, las personas con depresión a menudo no tienen suficiente serotonina y si la generan en niveles bajos, les altera el apetito, la conocida como hambre emocional, que provoca antojos sobre todo de dulces y otros alimentos. Por otro lado, el exceso de serotonina también puede producir ansiedad o irritabilidad. El último mensajero químico es la dopamina, que ayuda a controlar el movimiento y está involucrada con los sentimientos de placer y adicción. Los bajos niveles de dopamina o problemas con la capacidad del cerebro para utilizarla pueden estar vinculados con la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH y otros más.